Y ahora estamos trabajando con hortalizas, hemos producido melones, maracuyá, diversos tipos, cebolla, chiltoma. Eso es muy importante porque así nos ayuda a la economía de nuestro hogar, porque nosotros así contrarrestamos, ejemplo, ya no compramos una chiltoma, no compramos el meloncito que nos comimos, la maracuyá, y un sinnúmero de cosas que podemos producir. El hogar consiste en que la familia produzca alimentos saludables, valga la redundancia, en espacios relativamente pequeños y que permita mejorar la dieta de la familia, sobre todo de aquella población vulnerable.